De lunes a viernes, a las 10 de la noche, a las 10 de la noche, y a la noche night, soy Valeria de General Roca Río Negro, me suscribí a Bebana, mira lo que tenés que pagar, 100 pesitos papá, podés escuchar los programas cuando vos quieras, ahora mismo me suscribo, 100 pesos, la noche night, el ritual radiofónico de todas las noches, la noche night, lunes a viernes, 10 de la noche, por Bebana Radio, Bebana. Porque ahora, tu celu es la radio. Esta es la historia real de El Hijo del Diablo, basada en hechos reales. Esta es una de esas historias, que se cuentan de generación en generación, en mi caso, me la contó mi abuelo, que la vivió él, en primera persona. Mi abuelo nació en el campo, campo travieso, en el medio del monte, lejos de la ruta y la ciudad. ¿En qué provincia? Me lo guardo. No quiero que se sugestionen, pero este lugar está cerca de La Rioja, nada más. Allí vivió toda su infancia mi abuelo paterno, y siempre contaba una historia, digo contaba, porque hace varios años que ya no está entre nosotros. Mi abuelo contaba la historia del Hijo del Diablo. Eran cinco amigos, cuando tenían entre ocho y nueve años. Parece ser que esa es la edad en la que se revela si uno es un ángel de Dios o un hijo del diablo. Los chicos se lo cuentan, algunos lo llegan a escribir y otros lo guardan en secreto. Este hijo del diablo, lo decía. Lo descubrieron cuando fueron a su casa. Vivía alejado de los demás. Este chico era bastante ermitaño. Le hacían lo que hoy conocemos como bullying. Lo dejaban de lado. No lo invitaban a las fiestas. Y cuando se juntaban los chicos del lugar, siempre era el motivo de burlas y bromas. Este chico, según lo que me contó mi abuelo, se hablaba con dos o tres amigos, nada más. Él era uno de ellos. Siempre les decía, no saben lo que hacen. Cuando se entere mi padre, les va a dar un escarmiento. Era extraño porque su padre biológico estaba muerto. De hecho, nunca lo había conocido. Según lo que relata mi abuelo, a este chico lo había criado su madre. Su padre la había abandonado cuando ella estaba embarazada. Y nunca supieron quién fue ni a dónde. Sin embargo, este chico hacía referencia a su papá. Como aquel que les daría el merecido a los que se burlaban. En muchas ocasiones lo dejaron pasar. Hasta que una noche, se juntaron a comer. Mi abuelo me contó que eran pasadas las doce de la noche. Cuando se juntaron en la casa de este chico, la madre estaba dormida. Se tenía que levantar muy temprano. Les permitieron entonces, como era época de vacaciones, quedarse despiertos toda la noche. Claro, si no iban a dormir, tampoco iban a poder hacerlo de día. Porque bien temprano a la mañana tenían que ayudar a la madre de este chico con las tareas domésticas. Y además, a trabajar. Porque en el campo, a esa edad, ni había un atisbo de horizonte de estudio. Todos trabajaban, incluidos los chicos. Se quedaron despiertos toda la noche. Charlaron. Hubo guitarreada. Todo a la luz de las velas. Les gustaba. Apagaban la luz eléctrica del lugar. Y se iluminaban con velas. Y obviamente, en un momento, empezaron a invocar espíritus. Como un juego. Este chico, el hijo del diablo, se empezó a sincerar aún más. Quiero contarles algo. Dijo, cuando yo hablo de mi padre, estoy hablando del señor de las tinieblas. Yo no soy humano. Yo soy el hijo de él. Lo sé. En la semilla de mi concepción, el diablo apareció. Y es mi verdadero padre. Según lo que relata mi abuelo, los otros chicos lo interpelaron y le preguntaron. ¿Cómo sabes eso? ¿De dónde lo sacaste? Tu papá te abandonó. No te inventes historias. Para hacerte el importante. El bullying seguía. Pero este chico no se inmutaba. ¿Mi papá me abandonó? No. No. Mi papá hizo un pacto. No podía tener hijos. E hizo un pacto. Y el pacto se cumplió. El señor de las tinieblas le dio la posibilidad de ser padre. Pero parte de ese pacto era irse. Desaparecer. Yo lo sé. No me lo dijo mi padre biológico. Me lo dijo mi padre, el de abajo. Lo decía señalando el suelo. Aparentemente, según lo que relataba mi abuelo, el pacto que había hecho el padre de este chico, incluía la concepción de él mismo, que él pudiera ser padre. Un hombre, algún tipo de beneficio económico por lo cual se mandó a mudar. Y un hijo en la tierra. El diablo necesita hombres dispuestos a pactar para entregar su semen en la concepción. Esto relataba mi abuelo. También me contó que esa misma noche, el chico les dio muestras de lo que hablaba. Ustedes no me creen, ¿no? Abran bien los ojos. El chico se paró en el medio de la habitación. Cerró los ojos. Levantó las manos. Y empezó a emitir sonidos guturales muy extraños. Con una voz muy cavernosa. Y grave. Dice mi abuelo que al niño le crecieron pequeños cuernos. Y que una cola roja salió de su espalda. Las uñas se le cayeron inmediatamente. Garras, como de ave, se asomaban por las yemas de sus dedos. Así que no creían que yo era el hijo del diablo. Ahora lo creen. Porque no solamente soy el hijo. Soy él mismo. Tomo este cuerpo y hago lo que quiero. Lo maldigo para siempre. Por no haberme creído. Mi abuelo contó que inmediatamente fuego empezó a surgir de las cortinas de las ventanas. Salieron de la casa él y su amigo corriendo, huyendo. En el medio de la madrugada corrían con destino incierto. Llegaron a su casa al amanecer. La casa del hijo del diablo se había incendiado. La madre murió carbonizada. No hubo en ese tiempo pericia que pudiera determinar si se dio cuenta de lo que ocurría. Pero dicen que murió durmiendo. Que se quemó durmiendo. Misteriosamente el hijo del diablo. Desapareció. No hallaron su cuerpo. Ni supieron nada más de él. Sin embargo, la maldición que les había echado había empezado a ocurrir. Mi abuelo contó que su amigo, el que también estaba en esa reunión, empezó a perder el pelo. Sufría de anemia constante. Sus ojos estaban color amarillo. Y una falla multiorgánica se lo llevó en siete días. Murió camino al hospital en una ambulancia rural. La vida se le apagó como la llama de una vela. Mi abuelo sabía que esa era la maldición. Mi abuelo también me contó que cuando alguien es hijo del diablo se transforma en un servidor y que saltea una generación y no se puede revertir. El hijo del diablo tendrá un hijo. El hijo del diablo tendrá un hijo que nada va a saber de esto. Pero su hijo también será hijo del diablo. Salteando una generación y sin poder elegir, mi abuelo me relató esta historia antes de morir a sus 98 años en la cama de su habitación. nos dimos la mano por última vez y al oído me hizo una revelación. Te quiero agregar algo más. El hijo del diablo existió. Esto no es una leyenda y yo sé todo con lujo de detalles porque yo no era amigo de ese chico. El hijo del diablo era yo. Cuidate. Murió después de decir esa palabra. La historia era completamente real pero él no era el amigo él era el protagonista. No llegué a contarle nada a mi padre que murió fulminado electrocutado esa misma tarde en los últimos cinco minutos de su trabajo como operario rural la maldición estaba activa. Yo también soy hijo del diablo pero sé que Dios va a ganar. Desde que me enteré tomo agua bendita todos los días piso las parroquias y las iglesias de mi pueblo me hago la señal de la cruz y me persigno constantemente llevo colgadas cadenitas de todos los santos y vírgenes y aunque a veces me daba rechazo sé que ahora estoy protegido. El diablo existe pero Dios también y yo elijo ser soldado de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!